You are listening to Somnia Talent Radio. ¿Estás escuchando? Somnia Talent Radio. You are listening to Somnia Talent Radio. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Subo, subo cuando me dijeron que no puedo En la cuenta de banco seis millones de banqueros Ya me encuentro pegado y tú en la office yendo feo Primero deja eso, arriesgate y ya luego vemos Subo, subo cuando me dijeron que no puedo En la cuenta de banco seis millones de banqueros Ya me encuentro pegado y tú en la office yendo feo Primero deja eso, arriesgate y ya luego vemos Sal de la caja que te tiene prisionero Ser un empleado te dejará solo ceros No me critiques si tu vida es de descuentos Vive al máximo y así se llega al cielo Y sal de la caja que te tiene prisionero Ser un empleado te dejará solo ceros No me critiques si tu vida es de descuentos Viver al máximo y así se llega al cielo El subo, subo cuando me dijeron que no puedo En la cuenta de banco seis millones de banqueros Ya me encuentro pegado y tú en la oficina feo Primero deja eso, arriesgate y ya luego vemos El subo, subo cuando me dijeron que no puedo En la cuenta de banco seis millones de banqueros Ya me encuentro pegado y tú en la oficina feo Primero deja eso, arriesgate y ya luego vemos Sal de la caja que te tiene prisionero Ser un empleado te dejará todos los héroes No me critiques si tu vida es de descuentos Viver al máximo y así se llega al cielo El sal de la caja que te tiene prisionero Ser un empleado te dejará solos héroes No me critiques si tu vida hace descuentos Vívela al máximo y así se llega al cielo Ya se te lleva nada Chalo en vida Ya se te lleva nada Chalo en vida Ya se te lleva nada Chalo en vida Ya se te lleva nada Subo, subo cuando me dijeron que no puedo En la cuenta de banco 6 millones de banqueros Ya me encuentro pegado y tu en la office viendo feo Primero deja eso, arriesgate y ya luego vemos Subo, subo cuando me dijeron que no puedo En la cuenta de banco 6 millones de banqueros Ya me encuentro pegado y tú en la office viendo feo Primero deja eso, arriesgate y ya luego vemos Subo el dúo cuando me dijeron que no puedo En la cuenta de banco seis millones de banqueros Ya me encuentro pegado y tú en la office viendo feo Primero deja eso, arriesgate y ya luego vemos Subo el dúo cuando me dijeron que no puedo En la cuenta de banco seis millones de banqueros Ya me encuentro pegado y tú en la office viendo feo Primero deja eso, arriesgate y ya luego vemos Sal de la caja que te tiene prisionero Ser un empleado te dejará solo ceros No me critiques si tu vida es de descuentos Vive el al máximo y así se llega al cielo Sal de la caja que te tiene prisionero Ser un empleado te dejará solo ceros No me critiques si tu vida es de descuentos Viver al máximo y así se llega al cielo El subo, subo, como me dijeron que no puedo En la cuenta de banco, seis millones de banqueros Ya me encuentro pegado y tú en la oficina, feo Primero deja eso, arriesgate y ya luego vemos El subo, subo, como me dijeron que no puedo En la cuenta de banco, seis millones de banqueros Ya me encuentro pegado y tú en la oficina, feo Primero deja eso, arriesgate y ya luego vemos Sal de la caja que te tiene prisionero Ser un empleado te dejará solo ceros No me critiques si tu vida es de descuentos Viver al máximo y así se llega al cielo Sal de la caja que te tiene prisionero Ser un empleado te dejará solo ceros No me critiques si tu vida hace descuentos Vívela al máximo y así se llega al cielo Ya se te llega ya Ya lo envida Ya se te llega ya Ya lo envida Ya se te llega ya Ya lo envida Ya se te llega ya Ya se te llega ya You are listening to Somnia Talent Radio 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 Somnia Talent Radio You are listening to 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 Somnia Talent Radio ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!